Bienvenidos a Telenit en este lunes de alegría en lo deportivo y de reivindicación en lo político-social. Y es que centenares de regantes han defendido en Madrid el trasvase pidiendo que no se recorte el agua del Tajo al Segura. A la protesta han acudido representantes políticos de Elche y el Consej para contrarrestar las críticas por la tibieza de Puig ante Teresa Rivera. Y este martes se abre el plazo de inscripción de los talleres gratuitos de verano para jóvenes. Se llevarán a cabo en el Escorchador, La Lonja y los centros juveniles de Carrus, Palmerales y Las Pedanías. Y el Elche seguirá un año más en primera división tras ganar al Athletic 2-0 y aprovechar que el Huesca no pasó del empate ante el Valencia. Los 5.000 aficionados que estuvieron en el estadio parecían 50.000 y llevaron en volandas a los de Escrivá hacia el triunfo. Y por otra parte, el club balonmano Elche femenino conquistó por primera vez en su historia la Copa de la Reina al imponerse en la final al Valladolid 32-26. Hoy es 24 de mayo y ha lucido el sol después de un intenso domingo con lluvias que han registrado máximos. Vicente Bordonado. Hoy ya se ha adentrado rápidamente la vaguada por el Mediterráneo Occidental con el viento de Poniente y la presencia de aire relativamente más templado en altura. Las temperaturas han subido en buena parte del territorio, valores en torno a los 25-26 grados. Incluso en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo hemos rozado los 28 grados. A partir de mañana, con la entrada del viento de componente marítima, las temperaturas de nuevo bajarán. Y es que ayer, durante las horas centrales del día, temperaturas invernales en torno a los 16 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. En el tiempo de deportes, Paco Gómez nos contará la proeza de las guerreras ilicitanas que han conquistado esa Copa de la Reina y del ascenso del Elche. Pero antes, recuerden, el toque de queda se amplía hasta la una de la madrugada y la hostelería podrá estar abierta hasta las 12 y media de la noche. Por cierto, que esas restricciones podrían terminarse a partir del 7 de junio. Por otra parte, estamos a la espera de conocer las últimas actualizaciones respecto al COVID cuando continuamos con el proceso de vacunación. Esta semana se administrará la segunda dosis a los mayores de 70 años y también se seguirá vacunando al grupo de edad entre 69 y 50 años. En total, casi 250.000 dosis para toda la comunidad valenciana, por lo que cada vez estaríamos más cerca de conseguir la inmunidad colectiva. Más allá del COVID, la noticia hoy ha estado en Madrid donde se ha llevado a cabo esa protesta por parte de los regantes para pedir que no se recorte el trasvase del Tajo al Segura. Junto a los agricultores ha habido una destacada representación de políticos de todas las instituciones que tienen que ver con el Che, entre ellos de todos los partidos incluido el PSOE valenciano, que ha querido así acallar las críticas contra Puig por haber sido poco tibio a la hora de contestar la semana pasada a la ministra. Los regantes no han estado solos en la protesta realizada para defender el trasvase Tajo-Segura en la capital española. Con una gran pancarta bajo el lema, si nos quitan el agua nos quitan el pan o adiós a la huerta de Europa, allí ha estado mostrando su apoyo el alcalde junto a la consellera de Agricultura, Merida Moya, y el secretario económico, Roger Llanes, además del presidente de Ríos de Levante, Javier Berenguer. Carlos González ha destacado la necesidad de defender el trasvase como aporte esencial para los cultivos de esta tierra y motor de generación de riqueza. Hemos venido a defender el trasvase, hemos venido a apoyar a los regantes del Camp Delch, porque el trasvase es un aporte absolutamente esencial para nuestros cultivos y porque el trasvase en definitiva es un motor de generación de riqueza y empleo para nuestra tierra y por lo tanto tenemos que estar aquí con los regantes defendiendo un trasvase que es esencial y que para nosotros es absolutamente irrenunciable. Según la consellera, el gobierno valenciano debe estar al lado de los regantes ante este recorte inaceptable para un sector estratégico. Ya dicho Moya, ha sabido estar en pandemia a la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que es importante que en estas semanas que van a ser cruciales para el presente y el futuro del trasvase, el gobierno valenciano y también los ayuntamientos como el Ayuntamiento de Elche estén al lado de los regantes ante una causa justa y es que cada gota de agua de ese trasvase está haciéndose un uso racional y está respondiendo a las expectativas, no solamente del abastecimiento humano, que me gusta recordarlo, que aquí estamos hablando también de miles de personas que el agua de boca dependen de ese trasvase, sino para un sector estratégico para el conjunto de la comunidad valenciana y también para España y Europa. Riegos de Levante también ha estado en Madrid para dejar claro el desacuerdo con las medidas que quiere implantar el gobierno de España en contra del trasvase. Aquí estamos porque no estamos de acuerdo en las medidas que pretende tomar el gobierno. Nos hemos venido mucha gente desde tanto Alicante, Murcia como Almería y aquí estamos esperando a ver si nos autorizan por parte de la delegación del gobierno que los coches y los camiones salgan desde IFEMA, que es donde ahora mismo estamos concentrados. No querían que salieran todos los camiones porque hay más de 200 camiones y 2.000 coches, pero bueno, al final parece ser que van a venir solo los coches y los camiones tendrán que quedarse allí. Compromís ha mostrado su total apoyo a regantes y manifestantes y ha reiterado su oposición al recorte de los caudales que plantea el ministerio. Según el portavoz de adjunto, Félix Sánchez, necesitamos ese agua para el mantenimiento de la agricultura y del territorio y no se pueden aceptar imposiciones unilaterales desde el gobierno. Demanen que se torne al diálogo, tanto a nuestros regantes como a la Consejería de Agricultura que está dando suporte a todas nuestras reivindicaciones. Por todo esto, dient muy alto y muy claro que el trabacamiento del tajo segura es irrenunciable para nosotros. Reclamemos, torno a insistir, esa tornada al diálogo porque no pueden aceptar que se esllugue en nuestro futuro. No solo han estado políticos del gobierno, también de la oposición, de otras formaciones como Ciudadanos o del Partido Popular. Pablo Ruz le ha pedido al alcalde que exija ante Pedro Sánchez y la ministra Teresa Rivero que no se recorte el traslase. De lo contrario, dice que se quedaría de evidencia cuáles son sus postulados políticos y lo poco que pinta en el PSOE nacional. Estamos a las puertas del ministerio de la señora Rivera del Partido Socialista para decirle una vez más que el trasvase no se toca. Y lo hacemos desde la unidad. El Partido Popular está donde siempre ha estado, defendiendo a los regantes. Lo hicimos con el Plan Ideológico Nacional, lo hicimos con el memorándum que blindó el trasvase del tajo segura y lo volvemos a hacer porque resulta que siempre que el PSOE llega a las instituciones, en este caso el gobierno de la nación, es el partido que abre la batalla del agua. Pero aquí estamos, para hacerle dique de contención frente al sanchismo irresponsable, frente a este partido socialista que nos quiere quitar el agua y el futuro a la provincia de Alicante. Eso ha sido esta mañana, pero Ruth estuvo ya ayer en Madrid donde visitó el último día de Fitur, en IFEMA, la feria de turismo, donde aprovechó para criticar que este año no ha estado presente el alcalde de Elche. Se asegura que ha tenido que ser el Partido Popular quien tuviera que hacer esa promoción de nuestro municipio ante la falta de interés por parte de los gestores de Visite Elche. Estamos en Fitur, la feria de turismo internacional más importante del mundo. Y el señor González ni se ha dignado a venir. ¿Qué hemos hecho? Hablar con turoperadores, con agentes, en definitiva hablar con toda la realidad que compone el sector turístico para explicar qué es Elche. Cultura, patrimonio, playas, turismo congresual, paisajes, todo el potencial real que tiene nuestra bellísima ciudad. Y eso, explicarlo, se consigue aquí, trabajando, esforzándose y vendiendo y explicando al mundo por qué somos una ciudad única en el mundo. Bueno, más asuntos. Hoy se han presentado los talleres por parte de Juventud para este verano. Una serie de actividades que se llevarán a cabo en los centros juveniles y centros vecinales de Carrús, también de Palmerales y de las Pedanías. Son talleres gratuitos para este verano. Esta mañana se ha presentado la nueva programación de ocio juvenil de cara al próximo verano. Se trata de una serie de actividades gratuitas encaminadas al ocio educativo, que se dividirán en tres bloques, entre los que se incluyen actividades musicales, de teatro en diferentes formatos, de improvisación, de danza, graffiti y propuestas al aire libre como rutas guiadas, talleres de resistencia y deportivos, así como competiciones de ajedrez. Estarán distribuidos en varias localizaciones, como la lonja, el escorchador y los centros juveniles de Carrús y las Pedanías, así como en el Centro Social de Palmerales. Como siempre, estos talleres todos son gratuitos. El joven solamente tiene que entrar en la página web, ver el listado de todas las ofertas que puede elegir y luego, a continuación, a través de la nueva plataforma que hemos instalado con el sistema Cronos, pues inscribirse en los diferentes cursos que le sean de interés. A partir de mañana ya podrán empezar a inscribirse. El año pasado las plazas volaron, con lo cual animo a los jóvenes a que sean rápidos y que también mañana puedan consultar sus preferencias para realizar este verano. El año pasado los cursos tuvieron mucha acogida debido a los meses duros de confinamiento y las ganas de realizar actividades colectivas y el aire libre. Este año esperan conseguir la misma afluencia, por lo que invitan a todos los jóvenes del municipio a inscribirse cuanto antes. Por cierto, que la Concejalía de Juventud está haciendo una oferta de todos los proyectos destinados al ocio que tengan los jóvenes del municipio. Quien tenga una idea en este sentido tiene que acercarse hasta la Concejalía de Juventud para poder inscribirla. Esta bolsa estará disponible para personas, empresas o asociaciones que nos hagan llegar un proyecto de ocio juvenil y que cumplan los requisitos que establecen las bases, que podrán consultar a partir de la semana que viene. Con ello pretendemos tener una amplia cartera de propuestas en nuestra Concejalía para de ahí poder ir programando lo que pueda ser el futuro ocio de nuestros jóvenes. Por eso yo animo a las personas, a las empresas o a las asociaciones que tengan proyectos ya pues en mente, que quieran hacernos llegar. Bueno, en cuanto a oferta educativa saben que Elche apuesta por la formación profesional. Desde hoy se ha puesto en marcha una nueva página web que ofrece los distintos tipos de formaciones profesionales que existen en el municipio. Además de una forma muy intuitiva para que cualquiera pueda acceder a ellos e informarse. La formación profesional es uno de los sectores de educación más destacados en Elche y por ello se ha llevado a cabo una página web que se pone en marcha hoy para difundir su conocimiento en el municipio. Con ello se pretende dar visibilidad a esta disciplina y ponerla en valor. Por eso mismo han sido estos alumnos los que la han desarrollado. Esta aplicación ha sido desarrollada y yo creo que es otra de las cosas más importantes que tenemos que decir y que tenemos que poner en valor ha sido desarrollada por alumnado del ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web del ISB 8A donde se refleja así, de forma práctica el espíritu de la formación profesional y el grado de capacitación que tiene todo el alumnado de la FP en nuestra ciudad como lo demuestra el hecho de que ellos hayan sido los creadores de esta página web. La web está a disposición de todos los vecinos para que los alumnos tengan acceso a toda la oferta formativa de FP que se imparte en 24 centros educativos de la ciudad. Además está disponible toda la información relativa a itinerarios formativos, bases de inscripción, salidas laborales o funcionamiento del mercado. Una plataforma colaborativa para incentivar esta enseñanza clave en el municipio. Seguimos hablando de educación y en este caso nos vamos hasta la universidad porque hoy ha presentado unos nanocursos sobre emprendimiento e innovación. De momento están solamente disponibles para alumnos universitarios pero desde la Consellería de Universidades ya se estudia en ampliar la oferta al resto de público. La UMH ha presentado esta mañana los nanocursos de formación gratuita sobre innovación y emprendimiento. El objetivo es potenciar algunas disciplinas como la gestión laboral, la comunicación o el diseño a través de la digitalización y la inteligencia artificial. Se trata de píldoras de formación de tiempo reducido para aprovechar los tiempos muertos de los alumnos dirigidas a todas las titulaciones que se puedan comenzar a explorar desde hoy. Digamos que la ventaja es el formato en el cual están estos cursos que es para poder visualizarlos a través de los dispositivos móviles siguiendo la posibilidad de enlazar unos con otros y crear una trayectoria de conocimiento pero en realidad son cursos de muy poca duración y por lo tanto la ventaja es que el alumno no necesita pasar a invertir una gran cantidad de tiempo y puede hacerlos en tiempos que tenga libre o en momentos que tenga un hueco y no hace falta que mantenga la atención durante mucho tiempo intentando acercar lo que es el carácter formativo a aspectos como un vídeo de YouTube en el que le resulta muchísimo más familiar. De momento solo están disponibles para la comunidad universitaria pero ya están trabajando en ampliar su alcance para vecinos del municipio que no estén cursando ninguna carrera iniciativas con las que la universidad pretende potenciar a sus alumnos y mejorar en su proyección de futuro. ¿Dónde has comido el mejor arroz a la leña? En Restaurante Casa Simón Pues ahora también lo tienes en Casa Simón Comidas para Llevar Prueba las raciones más deliciosas sus increíbles arroces a la leña gazpachos, pollos asados, pastas, postres caseros Casa Simón Comidas para Llevar en calle Benicásim 2 junto a Plaza Benidorm, Elche Seguimos en Telenit hoy ha lucido el sol pero ayer domingo se pasó toda la jornada lloviendo y no es una percepción porque la EMEB ha dicho que se han registrado valores máximos de litros por metro cuadrado en 24 horas en un mes de mayo desde que hay registros concretamente hasta 52 litros por metro cuadrado en el centro de Elche y en pedanías como Peña Las Águilas se llegó a rozar hasta los 60 litros por metro cuadrado y todo por ese sistema frontal que nos ha azotado Vicente Bordonado, cuéntanos Situación poco habitual para el mes de mayo en 24 horas registros de precipitación de récord en Torrellano se llegaban a recoger hasta 75 litros por metro cuadrado comenzaba a llover ayer domingo a las 10 y media de la mañana hasta esta madrugada en torno a las 3 y media precipitaciones persistentes débiles, puntualmente moderadas durante esta madrugada con algo más de intensidad y es que llegaba una baguada de aire frío en altura que unido al viento de componente marítima nos ha dejado bandas de precipitación que iban transitando de suroeste a nordeste Gracias Vicente luego nos cuentas qué tiempo nos espera para mañana ahora les queremos mostrar algunas imágenes que nos dejó esa tormenta porque además del cauce del río lleno hoy en el huerto del cura hemos visto esta curiosa situación se trata de los efectos de la evaporación del agua tras las copiosas lluvias de ayer se produce una condensación que se ve a perfección al darle la luz del sol la imagen la ha colgado la cuenta de Instagram del Jardín Artístico Nacional del Huerto del Cura para comprobar esta situación curiosa y en clave de suceso les contamos que la policía local ha detenido a un hombre de 51 años por amenazar con un arma de fuego a los empleados de un establecimiento en la calle Hermanos González Selva los agentes le intervinieron una pistola de aire comprimido dinero y varias joyas los agentes de la policía local recibieron una alerta del 112 pero cuando llegaron al establecimiento el hombre ya había huido y tras un dispositivo de búsqueda la encontraron en la ladera del río a la altura de la pasarela del ayuntamiento con una mochila abierta que coincidía con la descripción la supuesta arma de fuego era realmente una pistola de aire comprimido pero con gran parecido a las reales también le intervinieron dinero, joyas y otros elementos que hicieron sospechar de su relación con otros actos delictivos por este motivo el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales los robos en el interior de los cementerios siguen ocurriendo por desgracia cada vez son más los usuarios que reclaman al ayuntamiento más vigilancia y control de las personas que acuden a los camposantos los ladrones suelen llevarse las macetas y adornos plurales de los nichos así como algunos elementos de decoración sobre todo los que son de bronce o metal algo que ha causado gran indignación entre la población que ve con gran impotencia como estos robos se convierten en algo habitual y antes de dar paso a los deportes vean esta imagen la policía local ha difundido la fotografía de Alfonso Tomás Cotesquiles de 15 años que lleva desaparecido atención desde el pasado 8 de mayo en elche se pide la colaboración ciudadana para encontrar a este menor de 1,60 metros de altura color ojos marrón y pelo castaño del que no se sabe nada desde hace dos semanas tienen su fotografía por si la quieren compartir en las redes sociales de Teleelch AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos AN Dental su sonrisa es nuestra pasión como grandes son las jugadoras del club balomano elche que han conseguido el campeonato de la Copa de la Reina la Copa de la Reina la verdad es que es su primer título pero hace tiempo ya que lo estaban mereciendo porque llevan siendo un ejemplo de cómo formar futbolistas de cómo manejar la cantera enhorabuena a todo el club balomano elche por este magnífico éxito El club balomano elche visite elche.com ha hecho historia en Gran Canaria las guerreras de Joaquín Rocamora se han proclamado campeonas de la Copa de la Reina tras derrotar en el pabellón insular Rita Hernández al aula alimentos de Valladolid por 32-26 se trata del primer título que conquista el club ilicitano en sus 63 años de vida Gabriela Vitolo Lisa Chapchet Nuria Andreu Llana Martínez lideraron al equipo en ataque pero la victoria no hubiera sido posible de no ser por la brillante actuación de todo el equipo en defensa sobre todo con Nicol Morales en portería este título de Copa es la mejor manera de despedir a la capitana Ana Martínez que ha anunciado su retirada a final de temporada para centrarse en sus estudios de medicina la ilicitana ha sido una pieza clave en el torneo y también en la final en la que aportó 8 goles en definitiva recital del equipo de Rocamora en Gran Canaria el Elche es campeón de la Copa tras eliminar al balonmano Granoyers Vera Vera y Aula Alimentos de Valladolid un triunfo en el torneo que le vale para competir en Europa la próxima campaña y para pelear por la Supercopa ante el Vera Vera actual campeón de la Liga Guerreras Iberdrola el club balonmano Elche es una de las entidades deportivas históricas de la ciudad y el trabajo de tantos años se ha visto recompensado con este primer título para sus vitrinas pues solo nos queda de nuevo dar la enhorabuena al equipo femenino del club balonmano Elche por este hito por esta gesta histórica de conseguir el campeonato la Copa de la Reina llevarla por primera vez a sus vitrinas en el fin de semana y mañana lo repasaremos no ha habido buenas noticias sin embargo la cruz ha sido para los dos equipos del Elche el filial que no pudo conseguir el ascenso perdió 1-0 frente al Intercity mientras que el Elche masculino de Fútbol Sala tampoco consiguió la permanencia hizo sus deberes ganó su partido pero no pinchó su rival mañana lo comentamos todo en este tiempo de información deportiva buenas noches AN Dental ha patrocinado el deporte Hola soy Nino capitán del Elche Club de Fútbol vengo a contaros que ahora en AN Dental los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos yo como capitán siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores y sin duda AN Dental son los mejores Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre ¡Gracias por ver! ¡An eza con Voodoo! Gracias por ver el video.